Mi corazón será mío alguna vez, que no lo sabe por qué te lo demostré. Mi corazón será mío alguna vez, que no lo sabe por qué te lo demostré. Quedé asombrado la tarde que te encontré, fue una sorpresa cuando para atrás volví. Quedé asombrado la tarde que te encontré, fue una sorpresa cuando para atrás volví. No me podí, no me aguanté, y ya no me dije, ¿qué te gusté? Te tomé de la mano y te besé, porque es un amor tan grande el que tan tarde encontré. No fue posible, no me aguanté, y ya no me dije, ¿qué te gusté? Te tomé de la mano y te besé, porque es un amor tan grande el que tan tarde encontré. Simplemente somos ya, una tierra de buenas oportunidades. Venezuela, se me viene. Cuiden y protejan a nuestra queridísima Venezuela. Quedé asombrado la tarde encontré, porque es un amor tan grande el que tan tarde encontré. Quedé asombrado la tarde encontré, porque es un amor tan grande el que tan tarde encontré. Quedé asombrado la tarde encontré, aunque es un amor tan grande el que tan tarde encontré. Quedé asombrado la tarde encontré, aunque es un amor tan grande el que tan tarde encontré. ¡Suscríbete al canal!